Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Red Deportes. Un fin de semana bastante movido en el ámbito deportivo. Ayer estuvimos el clásico entre Colo-Colo y Universidad Católica. Voy a pasar inmediatamente porque ya vamos a desmenuzar todo lo que fue ese clásico, pero primero quiero saludar a mis compañeros Magda López. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Nati, ¿cómo estás tú? Todo bien. Qué bueno. Cristian Arcos. Hola, Nati. ¿Estás nervioso? Sí, juega, curicó más rato. Partido de 18 puntos. Decisivo. De 18 puntos. 18 puntos. Don Víctor Gómez, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? Bien. Casi le digo el apellido de mi jefe. Víctor Gutiérrez, ¿no? Casi. ¿Para qué? No es necesario. ¿Todo bien? Bien, súper bien. Qué bueno. No vio de torta, ¿cómo le ha ido con los preparativos? ¿Cómo le va? Todo bien. Me dan ganas como de bailar tango, fíjese. Sí, cuando quiera bailamos, yo le enseño. Oiga, hablando de esto, cuando quiera, ¿te maneja aquí los tiempos? Me da 30 segunditos que le den una caricia más al desgobierno de Quilín 566. Ya, perfecto. Nuestros vecinos. Así tal cual. Sí, cuando usted quiera maíz. Perfecto. Yo ya lo decía, ayer se jugó el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. La verdad, quiero pasar directamente la pelota a mis compañeros, pero vimos una católica más bien cansada, Magda, un poco desunida. Ya metieron el primer tanto, pero luego cuando Colo Colo empata con ese increíble gol de Pablo Solari, vemos que hay una disminución de energía, como que se descompenetran muy rápido. ¿Cuál es tu apreciación respecto a eso? Sí, creo que empezó muy bien el primer tiempo. De hecho, el primer tiempo de Católica fue bastante bueno. Yo pensaba que si mantenía, por supuesto, esa intensidad de juego y cómo había... Fue un partido muy táctico al principio. Esa fue mi sensación. Como que se tenía mucho respeto a ambos. Pero si Católica mantenía eso, me daba la impresión de que podía ganar el partido. En el segundo tiempo, obviamente, ahí cambió un poco. Católica se replegó y creo que ahí estuvo el error de Paulucci. De hecho, lo dice en su conferencia de prensa, que se replegaron, que esperaron ir al contragolpe. Algo que la Católica no suele hacer. Por eso me parece también que las decisiones estuvieron un poco erradas. Pero en general, fue un partido al principio, fome. Lo encontré bastante fome. Al comienzo, es que se leían muy bien, creo, los equipos. Y bueno, todo el mérito, me parece, así como modo de resumen, lo tiene Gustavo Quinteros. Porque le apuntó los cambios. Los cambios que hace, incluyendo a Pizarro, incluyendo también a Joan Cruz, que ya es muy bueno. Es un muy buen proyecto que tiene Colo-Colo. Con eso ya era para ganar el partido. Bueno, y para ahí es que decir que siempre está cuestionado y que hace el gol del triunfo. Pero fue más efectivo, obviamente, los cambios. Hizo lo mismo Paulucci, pero, por ejemplo, para mí, Agüet no tendría que haber entrado. Viene recién volviendo. Ha jugado dos partidos ya, me parece, pero no era el cambio. Creo que se equivocó mucho más Paulucci. ¿Víctor? Bueno, comparto los criterios y los juicios que hace la Magda, que además estuvo en el estadio y nos contaba en la previa el ambiente que había ahí, en la tensión que se sentía, porque era un partido muy estudiado. Pero, claro, cuando dice el técnico de Católica que debió haber jugado al estilo del desarrollo que es como ha tomado el equipo, lo ha repuntado después que sale Poyet. Pero para eso tiene que ganar el mediocampo. Y yo creo que ahí estuvo la definición del partido. Y, sobre todo, porque la Católica logra imponerse en el primer tiempo con pelotazos. Si el primer gol sale por esta vía a contragolpe, pillan a Malparado Colo Colo y finalmente anotan el primer gol. Pero si usted sigue el partido al detalle, inmediatamente se convierte el penal. Cuando se reinicia el partido, lo desperdicia Colo Colo. Y de ahí más le gana esa zona. Y creo que ahí está la clave de este partido. Pero, precisamente, por eso Católica no puede hacer su juego habitual. Cristian, esta derrota contra Colo Colo a la Universidad Católica, ¿tú crees que le afecta en el camarín, en lo anímico, para lo que viene de ser el campeonato? Yo creo que sí, por un elemento central. Y es que, a partir de ahora, la Católica ya no depende solo de Católica. O sea, hasta ayer dependía solo de Católica. Si ganaba, quedaba un punto arriba, ganaba todo el resto de los partidos y podía ser campeón. Después de una remontada fantástica, no quita la remontada. O sea, el hecho de que estemos hablando hoy de una carrera de dos equipos es por la remontada de Católica, que fue extraordinaria y que sigue siendo extraordinaria. Pero me parece que Colo Colo hay una tendencia que tiene que ver con los segundos tiempos. Y ahí yo creo que hay dos factores re importantes. Quinteros, porque en general los cambios vienen en los segundos tiempos. En general yo creo que lee bien los partidos Quinteros, en general. No solo el de ayer, coincido con la Magda, para no repetirnos, pero coincido plenamente con su análisis. El tipo lee mejor los partidos. Y lo otro, el trabajo físico. Pero Colo Colo, en general, terminan mucho mejor los partidos. No solo que Católica, suele terminar mejor los partidos que casi todos los equipos del campeonato. ¿De acuerdo con eso, doctor? De la mitad para adelante, tú no puedes jugar sin velocidad. No se puede. El fútbol moderno no lo permite. La Católica no tiene velocidad en ataque. Valencia es, por más que juegue de extremo, es un 9. Se mueve como 9. Por eso que hace tantos goles jugando de extremo. Es más, Valencia no hace goles y uno dice, jugó mal. Y es porque no es extremo, está fuera de posición. Pucha, hace rato que no está. Y la Católica tiene dos extremos rápidos. Gonzalo Tapia, que lamentablemente está lesionado, para mí es un gran proyecto. Y Clemente Monte. Pero como Clemente Monte es porro, está en reforzamiento táctico. Y además jugando en la sub-21, porque es porro. Debe ser de las mentiras más grandes en los últimos 20 años de fútbol chileno. Bueno, Puch, Orellana, Buenanote, son todas las mismas características. ¿Qué hizo Colo-Colo? Meto a Pizarro, que es más vertical. De hecho, el gol de Parragués sale de una pelota que Vicente Pizarro, fuerza rompiendo líneas contra Iván Cruz. Cruz gira. Nunca da un pase lateral. Yo soy de los que cree que Pizarro hace jugar mejor a Gil. Porque ahora se juega más adelante, juega todo para adelante. Sin duda. ¿Y Cruz qué hace? Velocidad. Gil, que no tuvo un buen partido el día de ayer. Y además Solari. Y además Volados. Velocidad. Y la Católica no lo tiene, lamentablemente. Tiene un jugador, ¿hace cuánto años, Orellana? Seis fechas ya, ¿no? Registro un jugador que venía a ser titular en España. Y ha jugado 40 minutos en total. Con un contrato raro. Muy largo para su edad. Y con buenas lucas. La Católica que no es un equipo que gaste bastante más austero. Lo maneja muy bien. Felicitaciones, de hecho. Pero, ¿no va a jugar? Cuando se regala el otro extremo. Porque nadie se ha quedado con ese puesto. Creo que hay... Para mí, ¿eh? Que Colo-Colo tiene 70% o más del campeonato adentro. No por los 5 puntos de ventaja. El que mejor juega. ¿Ustedes creen que el campeonato, dentro de todo de lo que ya hemos visto, ¿está definido, Víctor? ¿O puede que en el fondo haya un vuelco? No sé si un vuelco así... Pero la ventaja que saca Colo-Colo ayer es consistente si mantiene el nivel de juego. Solo apuntar algo que no dije al principio. Y es que no hicieron un buen partido Gil ni Costa, ¿no? O sea, en eso estamos completamente... Sí, lo mencioné. Pese a aquello, le gana el medio campo a Católica. Y creo que eso es lo importante. Y después, complemento con lo asertivo de los cambios. No, yo creo que el campeonato no está definido. Si mantiene el nivel de juego, por cierto, hay altas probabilidades que así sea. Pero la verdad no. La verdad no. Lo cierto es que esto también es un tipo de inyección de energía, Magda, para Colo-Colo después de los años no muy buenos. La llegada de Quintero también ayuda un montón al fortalecimiento. Y se ve que también hay una muy buena consolidación, digo, del equipo. Yo creo que esto también puede traer beneficios para ir sumando más puntos. Sí, claro. De hecho, bueno, uno lo nota incluso las imágenes. Cómo celebran, cómo... Los jugadores tratan al técnico. Creo que va por ahí también. En eso de que antes, obviamente, no lo podíamos analizar de esa forma cuando estaban peleando el descenso. Era todo mucho más tenso, todo más complicado ir fecha a fecha. Pero ahora, claro, ganas, lo que te deja un poquito de relajo. Pero esa compenetración que tienen no solo los jugadores, sino que con el cuerpo técnico en general, creo que es súper positivo para el equipo y para que siga yendo hacia arriba. Ahora, coincido con Víctor, no está listo el torneo. Faltan seis fechas. Vienen partidos duros para Colo-Colo y la Católica, que son los primeros, pero está duro. No, es cierto. Juegan con Wanderers en un par de fechas. Talgo hace que él mejor juegue, al margen de la ventaja. Sí, y yo creo que es un plus importante lo que ya comentábamos, el tema de la compenetración. Y ojo, que también creo que un golpe anímico importante es que Quintero haya firmado hasta el 2023 con Colo-Colo. Con Cláusula. Bueno, con Cláusula y todo firmó. Y yo creo que eso también le da un poco más de confianza al equipo. Y ojo, que todavía no están asegurados los que hoy día están ahí en el top. Solari dijo, quiero terminar este año, no sé lo que sigue para el próximo. Pero ojo ahí también. Usted, novio de torta, la gente que se está sintonizando, y le digo novio de torta porque se ha casado como chiquitito y pelado, se lo digo de cariño, ¿ya? Para que ustedes no crean que yo lo estoy molestando. Es de cariño. Y lo único que se ríe está aquí. Qué mala leche. Está bien. Novio, usted dijo que le tenía una repasada a la gente, a nuestros vecinos acá, a la gente de la NFP. ¿Qué pasó? Más que repasada es poner sobre la mesa un antecedente más del desgobierno total de Pablo Milad. El ente que se dedica a fiscalizar el fútbol chileno, adivinen quién es. La NFP. Si no, ¿quién? La NFP. Y resulta que San Marcos de Arica tuvo una mala inscripción de un jugador. No voy a ahondar en el caso porque no quiero exponerlo. San Marcos de Arica se va a ir a la segunda profesional, etcétera, etcétera. Bueno, 17 partidos jugó ese jugador. O sea, en 17 partidos nadie se dignó en Quilín a darse cuenta que estaba mal inscrito. Se avivaron en Arica y se dieron cuenta otros porque ya llevaba muchos partidos sin jugar. 17 partidos. Lo denunciaron varios equipos, varios equipos. Y ahora sí también quiere denunciar la NFP. Tribunal de Disciplina, aclaro que lo va a... En este caso no importa que tenga filtración en la primera sala, no importa porque van a ser cumplidos. 17 partidos. Mientras Castelli se pasea por los medios. Va al estadio. Mientras Cajigao da conferencias. Son puras cortinas de humo comunicacionales para tapar todos los errores que se manda el actual directorio de la NFP. Una semana tras otra. Si este programa... Podríamos hacer un documental de la NFP. Es para hacer una serie. Nosotros hicimos el trabajo. Están todas las embarras desde el principio. Hay que ir agregando nomás. Hay que ir agregando. 17 partidos. Sólitos. Insólitos. Deberían tener un ente fiscalizador en cada equipo, en cada región, en cada lugar. Increíble. Parecía algo así. Nosotros nos vamos a separar unos instantes, unos minutitos. A la vuelta viene con todo. Si no, ¿para qué? Este hombre, Víctor Gómez con Olor Azufre. No se vayan de las pantallas de la red porque a la vuelta vamos a saber qué pasa con la Universidad de Chile. Ya volvemos. Azufre. Con Víctor Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como la noticia manda, y estábamos recién comentando el partido entre Colo-Colo y Católica, se confirmó un caso positivo del COVID en el plantel Albo. Vamos a esperar, por cierto, lo que pase durante el resto de las horas para ver las consecuencias que esto significa. Por cierto, no podemos darle identidad por más que haya especulaciones respecto del afectado, pero las consecuencias se sabrán en las próximas horas, como decía, sobre este nuevo contagio positivo en el plantel de Colo-Colo. Pero hoy vengo a hablar de la Universidad de Chile, y la columna de hoy se llama Los pecados de Azul-Azul. En Azul-Azul se conjugan tres pecados que operan en simultáneo y que juntos explican la profunda crisis de la Universidad de Chile. Primer pecado, un mal plantel diseñado desde el comienzo de año, sin jerarquía ni caudillos, un equipo de bajos rendimientos y con varios jugadores al debe que reflejan la campaña que los ubica a décimos con 34 puntos. Segundo pecado, un técnico interino confundido que ha plantado mal a sus equipos y que no dio lancho tras la salida de Dudamel. Por eso dejaría su puesto cuando el mismo reconoce que es parte del problema. Tercer pecado, nuevos propietarios de Azul-Azul escondidos y en silencio, que esperan acomodar el lugar que pase pronto el chaparrón. La soledad de Luis Rogério en el Lucio Fariña de Quillota es muy decidora y poco habitual cuando el equipo va en caída libre. Los nuevos dueños de Azul-Azul, si es que son nuevos, lo dejaron solo a él, a Esteban Valencia y al plantel. Ninguno de los directivos habló con la prensa. Tras la cuarta derrota seguida, esta vez ante Meli Pilla, el huevo Valencia era el fusible a mano y no podía seguir con apenas un punto de los 21 últimos disputados. El momento de inflexión fue sin duda la derrota frente a Colo-Colo en Rancagua. De ahí en más se vino una mala racha que implicaría el reciente rayado contra el plantel en el portón del CDA, una imagen que grafica el mal momento azul. Lo de Valencia sería una salida sin plan B a la vista. La gerencia deportiva no contaría con alternativas y la opción sería otro interino. Incluso se habla de una dupla. De los nombres sondeados para la siguiente temporada, de seguro los candidatos esperarán a que termine el torneo donde la U, de no cambiar todo, se puede venir rápidamente a la opción de la promoción y si lograra mejorar, pelear un cupo internacional. ¿Sabrá Michael Clarke, actual presidente de Azul Azul, que tenía que estar en Quillota por obligación? ¿Sabrá este especulador financiero que solo en un mes la U perdió ante Melipilla, Palestino, Audax, Everton, Wander y Colo-Colo? ¿Sabrán los capitales ligados a los grupos Sartor y Antumalal, que en el fútbol las derrotas o los triunfos mandan? ¿Sabrán todos ellos que por su historia, por sus seguidores, por su importancia, Universidad de Chile merece directivos valientes, no cobardes? Que aunque ellos no jueguen un minuto, siempre deben dar la cara, sobre todo cuando los pecados de Azul Azul son parte del problema en la crisis de la U. Olor Azufre Con Víctor Gómez Ya estamos de regreso en la Red Deportes y antes de irnos a corte estuvimos escuchando, por supuesto, la columna de Víctor Olor Azufre, en donde mencionaba esta crisis que existe en la Universidad de Chile. Yo quiero transparentar que estuve gran parte de este día intentando comunicarme con altos mandos de Azul Azul para obtener información respecto a lo que está pasando. Creo que es importante saber, es muy extraño que uno de los clubes más importantes de Chile no tengamos información respecto a sus dueños. Nosotros no sepamos qué va a pasar con el director técnico, vemos que hay un plantel que también está desunido, que hay problemas de camarines y aquí lo estoy especulando, estoy elucubrando, pero creo que cuando las cosas no están mal, cuando las cosas están mal, eso pasa. Hace poquito me respondieron. No, no me van a hablar. Comunicaciones, arroba, Banco de Panamá. Le hablé y lo estoy transparentando a una persona importante, no quiere hablar, me da rabia porque uno quiere ir a la fuente para esto mismo, pero no está ni ahí. Entonces, en fin, yo cumplo con transparentarlo porque es mi deber, pero creo que también burlarse si le estoy preguntando algo cuando estoy al aire, señor, no me parece. Azul Azul. Hablamos mañana, me dice. Ah, clarita. Azul Azul hizo de la U una ex institución. A la U hoy solo le queda su tremenda hinchada. Se farrero en la plata del estadio, tienen un equipo ahí nomás, y otra vez viene Barría, nueve refuerzos, ahora habrá que ponerle un ojo, sí, ¿de dónde vienen los refuerzos? ¿De dónde vienen? Porque ya es cada vez más evidente. Hace no mucho, lo dijo Sergio Vargas acá, la U pagó un dineral por comisiones de representaciones, más que por el pase de los jugadores. Y llegaron ahora los jugadores, acá llegó Oroz, ¿se acuerdan de Oroz? Sí, claro. ¿Se acuerdan de Oroz? Pagó una millonada de plata la U por Oroz. ¿Se acuerdan de Vítor? Millonada de plata por Vítor. Los traen las mismas personas, ¿eh? Los traen las mismas personas. Ayer, Esteban Valencia, al borde de cancha, y después a través de una especie de comunicado, una especie de video, deja súper claro que él da un paso al costado de la U. Y han pasado 30 horas más o menos, 30 horas más o menos, y nadie, absolutamente nadie, ha dicho nada. ¿Por qué les conviene, Cristian? En los últimos 21 puntos, en los últimos 21 puntos, la U ha sacado uno, y nadie, a excepción de Valencia, ha hablado en la U. O sea, el huevo de Valencia tiene responsabilidad, como lo dijo Vítor, obvio que tiene responsabilidad, es el entrenador, el arma del equipo, el toma decisiones, toma decisiones buenas, toma decisiones malas. Está claro. Pero él no ha eludido esa responsabilidad. El huevo de Valencia ha salido a inmolarse todas las veces y solo. Y a la gente nueva del fútbol, tienes que entender que el fútbol tiene un montón de cosas malas, montones, montones, montones. Pero en el fútbol tú no te podías esconder. No te puedes esconder si eres dirigente de la Universidad de Chile. De la Universidad de Chile. Esta cuestión no es chacota, no es una bolsa de valores, es la Universidad de Chile, uno de los equipos más grandes de este país y la marca, creo yo, más importante de la República. Entonces no te puedes esconder durante tanto tiempo. Presidente no habla. Dueño, porque en esta ocasión hay que meter a los dueños, no habla. ¿Royero? ¿Royero? ¿Royero o no? O sea, el misterio de quiénes son los dueños de la U pasó de ser sorprendente a ser inquietante y hoy a mí me parece sospechoso. Lo de Royero yo lo dejaría un poquito al margen, porque claro, todo esto viene desde muy arriba. O sea, la pirámide estamos hablando desde los dueños. No venga, Bob Maldonado. ¿Qué hizo de la U, qué hizo de la U, una ex institución? Si esta cuestión es chacota, ya nadie pesca como que da lo mismo. Es que llegue diciembre, que la U esté muy devaluada, que haya que meter muchos jugadores y después vamos a ver de quién es el corral donde llegan. ¿Pero sabes qué me parece más grave, Coque? Tener la figura del huevo de Valencia, alguien que vino a salvar al equipo, esa es la figura, o sea, dejan al interino y que ahora no quieren que, o sea, obviamente él no quiere dirigir el fin de semana y no quiere que se vaya. Porque la persona tiene el postmagno. Exacto, no quieren que se vaya Valencia, no quieren poner a otras duplas, están hablando de Sebastián Miranda, por ejemplo, de Romero. ¿Cómo? ¿Pero no funcionaron las duplas? No, espere, 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 ¿quién es? Perdón, Magda, que la Magda tiene buena información, ¿quién sería? Mira, hasta ahora lo que yo tenía reportado es que Sebastián Miranda era una opción, pero ya no, sería solamente Romero. Esa es la opción. En el grupo habló de que estuviesen en duplas, pero ya no, porque como son vivos, se dan cuenta que si no hacen la cuestión muy evidente, nosotros empezamos. Miranda, ¿de dónde viene Miranda? Sebastián, ¿de dónde viene? El corral, listo. Yo te he hecho. Sí, pero agrego un dato. Digámoslo, tiene que ver con la representación y tiene que ver con la figura... No tiene que ver con nada con Miranda. No, no, tiene que ver con la figura de Fernando Felicevic y el poder que tiene Fernando Felicevic en la universidad. ¿Cómo Romero va a necesitar un ayudante? ¿Cómo Romero va a necesitar un ayudante si ya dirigió como seis meses la U? Después, si es bueno o malo, tendrán que decidirlo ellos, pero no necesitan un ayudante. Había resistencia, que fuera una dupla, y la resistencia del plantel era hacia Miranda. Así de claro. Miranda trabajó en Católica. Nadie está diciendo que traje mala. No, no, no. Porque, de hecho, hay buena referencia. No, nadie está diciendo eso. Pero trabajó en Católica, trabajó en la selección, con un cuerpo de niño que también está ligado a Fernando Felicevic. Esto nos tiene que ver con una cuestión que uno diga. Es así. Es un dato. No es una interpretación. Es un dato. Entonces, el poder de Fernando Felicevic en la Universidad de Chile y en otros clubes es muy potente y me parece que se traspasa una línea. Los representantes tienen un rol súper importante en el fútbol, súper importante, pero cuando empiezan a ser parte de los control, más allá del tema legal, porque esto no es ilegal. Nadie ha dicho que es ilegal. Esto no es culpa de ellos, esto es culpa de la NFP que permite todo esto. Pero es extraño. Pero claro, tú traspasas una línea cuando pasas a controlar los clubes. Cuando venga el mercado pase, lo decía el coque, porque, lo decía la Magda, cuando venga el mercado pase, hoy día hay que ver quién te representa para saber dónde vas a jugar. Claro. No si eres zurdo, derecho, si le pegás fuerte a la pelota, le pegás con comba, a rajay. No. ¿Quién te representa? Y tú puedes saber dónde vas a jugar. Ahora, lo que están diciendo desde la U sobre Sebastián Miranda es que va, creo que está peleando playoff con la U21. Sí. Entonces lo van a dejar ahí. Eso es lo que le dicen. Pero uno sabe también ahorrar. Algo curioso, qué extraño que la Universidad de Chile quiera armar una dupla de técnicos cuando lo hicieron en algún minuto. con Luis Murri Castañeda. No funcionó. Y no funcionó. Fue una época nefasta también para la Universidad de Chile. Mira, azul-azul, porque esto no tiene que ver con los jugadores ni con el técnico de turno. Hay algunos buenos, otros malos. Pero eso es parte del juego. Azul-azul, desde el 2019, ha hecho todo lo posible para que la U descienda. Y fíjate que este torneo va a quedar corto. Porque si se pega en este show siete fechas antes... No, estaría peleando el descenso. Estaría peleando el descenso. Si la U es un desastre y tiene dos compadres que se salvan y no lo renuevan, mágicamente no lo renuevan. ¿Qué más tiene que hacer la Rivey con Arias para que lo renueven? No, que no le renueven a la Rivey es una locura. Salgan a decir la verdad nomás. Ruggiero, silente. Silente es el director deportivo. ¿A quién le preguntamos si no? Pobre huevo, Valencia está chato. Y Ruggiero estaba solo en el estadio. Las fotografías que exhibimos durante la columna es soledad que dice, una soledad que comunica, una soledad que da cuenta de que Azul-azul o sus directivos están en cualquier cosa. Debían estar por obligación en ese estadio. O sea, era un mandato que es de corte ético, si usted quiere. Un corte ético que te dice, debe estar ahí, sobre todo porque venía una campaña y una racha que no... No, presidente, la 1 va al estadio. No va al estadio. A nadie le da una explicación. Un elemento más, que a lo mejor de Náquez con el fútbol a mucha gente no le importa, pero yo creo que es súper importante. Ahí va, Ruggiero, más solo que Rambo. Ahí está. Más solo que el ministro del Interior. Que a lo mejor a mucha gente no le importa. La casa de estudio me parece que ha tenido un rol extremadamente tibio. Sí. Extremadamente tibio porque no es cualquier nombre. No es cualquier nombre. O sea, no puede ser que por un royalty importante, porque le pagan una cantidad de... Sí, claro, hay toda la explicación. ...la Universidad de Chile se venda a cualquiera. Eso no puede ser... ¿Se resta también, Cristian, de este tipo de cosas? No puede ser que la casa de estudio, la casa de estudio, donde es la mayor cantidad de presidentes y presidentas de Chile, la mayor cantidad de premios nacionales en todas las áreas, tenga el nombre y te lo vendas a cualquiera. Eso no puede ser. Simplemente no puede ser. ¿Se acuerdan que al principio el rector salió a decir que si no dejaban claro quién eran los nuevos dueños, si no transparentaban la situación, le iban a sacar el nombre? Pero fue al principio y nunca más supimos de ellos. Estoy muy de acuerdo con Cristian. Y la pregunta es qué pasó. Porque hay un conocimiento real de quiénes son los dueños. La gente internamente los hace. ¿Serán representantes, serán antiguos dueños, viejos conocidos? ¿Quiénes serán? Todavía no se resuelven. Creo que son viejos conocidos. ¿Por qué la barra tuvo, por ejemplo, una entrada preferencial en el clásico Colo Colo en el teniente? ¿Con los tambores, dices tú? Por ejemplo. ¿Entrada preferencial? Son vivos, tienen todo el mar calmo. Pero espera, se viene el tsunami que se viene cuando se sepa. ¿Por qué es un grito? Le están pegando a los jugadores. En otras circunstancias, ¿por qué la barra no le canta nunca a la dirigencia? Sí, po. Ayer rayaron fuera del CEA, ¿eh? Eso lo... Está la imagen. Sí, pero no es cierto lo que dice Cristian. Estamos pidiendo violencia, pero estamos pidiendo que alguien diga algo. Porque esta cuestión es una chacra. No, porque en otras oportunidades, cuando un técnico o una dirigencia ha estado mal, en cualquier, pero en cualquier equipo, sí hay cánticos dentro del estadio. Ahí está. Ahí está la imagen. Sí, de esto. Ahí está. Sacaron un... Trotones le hicieron la cama al huevito. El EDA no abandona, pero eso va dirigido hacia los jugadores. Sí. Y si es que fueron... Un comunicado, por decirlo de alguna forma, que dice justamente que el capitán no está representando los valores de la U. O sea, todos los jugadores, jugadores, jugadores. Increíble. Bueno, ya nos tenemos que ir porque viene la franja electoral. Les quiero decir que el próximo lunes vamos a estar en horario inédito. Sí, a las 19 horas. Así que para que nos acompañen por las pantallas de la red. Magda, Cristian, Víctor, Coquevia. Muy buenas noches. Ya se viene la franja. Y no se vayan a las pantallas de la red que viene increíble toda la programación. Que estén muy bien. Chau, chau. Gracias. Gracias por ver el video.